Este 2021 viene con evolución, poder, respuesta y control en equilibrio. Tú también puedes evolucionar en tu TBS Apache RTR 160, una moto que te da poder. Respuesta y control en equilibrio para ir a donde quieras. Cuenta con un diseño aerodinámico inspirado en motos de carreras, pero también tiene faros deportivos que le dan una apariencia impresionante. Su ADN deportivo la convertirá en una moto favorita para manejar. Llévatela en enero a 24 cuotas sin intereses de 541.25 quetzales. Busca tu Apache RTR 160 en agencias propias o distribuidores autorizados en todo el país.